El Espíritu de Dios Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debida Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A iluminarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré El Espíritu de Dios Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Me abro a tu presencia No me abro a tu presencia No me abro a tu presencia Gracias.